Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de Gila Y vamos a subirla a Tier 3 Así que si quieres saber que tan bueno está el nuevo uniforme y que tanto mejora Gila Te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos ¡Drago! Antes de proseguir le quiero enviar un saludo a Kami, muchísimas gracias por prestarnos tu cuenta Para poder hacer la siguiente review Veo que tenemos como un 10, 12 de perforación 9 de perforación 35 de recarga, 44 de todos los ataques 31 físico, 44 de energía, bastante galleta La perfo en esta cuenta Aquí tenemos a Gila con el uniforme de invasión de Asgard Tenemos 33,825 de ataque de energía Tenemos velocidad de ataque, probabilidad de crítico, daño crítico, ignorar defensa, esquive, recarga al máximo Es universal alienígena mujer, supervillano, tiene instinto de destrucción, tiene pura maldad y tiene también habilidad de mando Todo el equipo del personaje está en 25 como debe de ser Por aquí tenemos esquiva, todas las habilidades también están en más 6 como debe de ser Tenemos puesto tipo 3, fuerza azul cabreado, casi todos los ISOs despertados Tenemos por aquí un artefacto que aumenta la destrucción aparte del level 3 Y tenemos por aquí un CTP de ira bastante galletillo Y tenemos el uniforme en Miticardo ¿Qué uniformes pide? Pide el uniforme del Falco, el uniforme de Domino, el uniforme de la Bruja Escarlata, el uniforme de Máquina de Guerra de Infinity War Y el uniforme de Valkyria, Defensores Temerarios ¿Qué efecto tiene? Cambia los efectos de la habilidad de Abrazo Mortal, Trono de Nifleheim Y Asamblea de Cadáveres Se aplica a todos los aliados, aumenta el daño básico infligido a la facción superhéroe en 50% Y reduce el daño recibido de la facción superhéroe en 30% Por la pasiva puede servir muy bien para PvP Conquista Para los jefes nuevos, pues la verdad es que no porque son villanos Entonces veamos qué más ofrece Tenemos la pasiva Se aplica a ti, aumenta garantizada de esquiva superarmadura Reduce el daño básico recibido La habilidad número 1 tiene desangrado La habilidad número 2 tiene reducir, reduce ataque, reduce defensa, reduce resistencias Sin, ignora inmunidad, o sea que para los jefes no se aplica Tenemos la habilidad número 3 que contraataca A los enemigos les da desangrado, elimina elasticidad y aturdimiento Y a nosotros nos da inmunidad, todo el daño por 4 segundos Se aumenta todos los ataques en 15% por cada 1% del daño acumulados Entre más nos pega, más daño hacemos La habilidad número 4 tiene silencio, parálisis y reduce las defensas acumulables con ignora inmunidad a los enemigos A nosotros nos da recuperación de vida y el daño de la habilidad aumenta y la adicional La habilidad número 5 tiene incapacitación y aparte tenemos más recuperación y nos da invencible por 4 segundos La pasiva Se aplica a ti, potencia todas las resistencias en 50%, aumenta el daño por impacto cadena en 20% cuando atacas Está bastante bien, reduce el daño recibido de los efectos reflejados en 50% y aparte reflejamos todos los ataques Tiene pasivas como para conquista Me late que esta es como para conquista Y el liderazgo se aplica a todos los aliados, 60% de aumento en ataque de energía Tiene un excelente liderazgo, tiene pasivas muy PV peras y sobre todo el uniforme Pues si te metes contra un equipo con muchos héroes pues le vas a hacer pupi pupi Y obviamente como es de esperar el uniforme anterior queda absolutamente obsoleto De hecho hasta creo que conseguías un CDP de energía con el otro uniforme Es igual vale la pena pero el de Thor y el de Loki de Ragnarok ya ni los compren Esos cromos ya no sirven y aparte pues regalan cromos gratis una vez al mes No, una vez cada dos meses y no juegas molde maestro Pero bueno, veamos las animaciones y también Cami me hizo favor de pasarme una rotación Que por lo que veo va pegado al CDP de ira En este caso recuerden que tenemos 9% de perforación y tenemos CDP de ira con el personaje Las animaciones están bastante bien, son animaciones que si se fijan son cortas Por lo cual pues CDP de ira puede ser una muy buena opción La rotación es la siguiente 3 la cortamos al toque, 5 la cortamos cuando salgan las cadenas La 4 la dejamos completa, la 1 y 2 la apoyo por si ocupamos hacer daño o movernos Entonces sería tal que así, esto por aquí, esto por acá salen las cadenas Luego usamos la habilidad número 4, termina la 4 y usamos la 1 y la 2 Ya el orden que quieran usar es el que quieran Y el tier 3 sería más de lo mismo Sería 3 por aquí, 4 por aquí, 5 por acá y dejar el tier 3 Esa sería la rotación que me brindó Kami, para mí y obviamente yo a todos ustedes 936 hits, la verdad es que pega bastante bien Así que vamos a ver que tal se desempeña contra jefes Vamos a probarlo contra el enanim fase 60 Más que nada por la perforación tan absurda que tenemos en esta cuenta Digo es excelente tener tanta perfora, la verdad me encantaría tener lo mismo Entonces dijimos que es 3 al toque, 5 cuando salgan las cadenas y la 4 completa Suena sencillo, vamos a ver si me sale a la primera Me dijo que me pasó esta rotación porque conoce que luego los procs me fallan mucho Entonces, pues bueno, gracias, gracias por pensar en mí Y en mi gran habilidad que tengo para activar procs de manera incorrecta Como en este caso Como en este caso, es que no te lo creo, de verdad A ver, dicen, déjala completa y viene dragón y la corta cuando quiere Y como quiere Lo bueno, mira, yo estaba diciendo, creo que es una exageración que tenga tanta recuperación de vida Pero es que si no tuviera esa recuperación de vida, literalmente ya nos hubiéramos muerto Ahora no entiendo por qué el procs activa tan mal ¿Sabes? Yo creo que voy a tener que dejar la 5 un poquito más Que empiece a pegar Porque la 4, si se fijan, no activa el procs O sea, está medio extraño ese business Sí, como que al menos con el enanito Tengo que esperar a que le pegue un poco la habilidad número 5 Porque es que si no el proc no... Mira, por ejemplo, aquí se activó antes O sea, tal parece Que si usamos la habilidad número 3 Y hacemos el counter Se activa el proc Pero si uso la habilidad 3 y no hace el counter Pues, este, entonces tarda más en activarse Por ejemplo, aquí estuvo un poquito mejor Defensivamente Ojo Ojo con lo que voy a decir, eh Defensivamente Para estar en una fase 60 La verdad Es que tanquea Tanquea lo suyo, eh Sí tanquea bien Digo, el daño pues obviamente es muy, muy, muy bajo Más que nada por el tema de Que es una fase 60 Y tenemos un nivel 70 O sea, no está trascendido Una vez que ya los subamos a tier 3 Pues debemos de notar una gran diferencia Pero si se fijan, o sea, el proc Como que Decide que no No es tiempo de activarse O sea, el daño Es que hasta eso el daño es muy interesante Lo voy a dejar aquí Más que nada porque vamos muy lento Y pues quiero ver también Otras cosas Bueno, no va a haber otras cosas Porque todos están en fase 19 Entonces como que meterme ahí para hacer review Pues como que no es tan No es tan efectivo No, sin embargo Pues vamos a probarla Bueno, es que en realidad Mejor la subo a tier 3 La probamos con los jefes Y veo si me meto algún tipo de pvp Como para ver como funcionan Las pasivas de gila Pero en realidad Yo no soy tanto de pvp Por ende no se hace reviews En pvp Entonces, pues bueno Vamos a desarrollarla Es un tier 3 económico Así que pues Bien por ello Aunque estos materiales También me faltan No tengo estos materiales Es una cosa horripilante Son de los pocos personajes Que el fondo negro les queda bien Me gustó Está sencilla Pero el fondo negro Con el uniforme de gila verde Fosforescente La verdad es que se ve bastante bien Ganamos 17 mil De ataque WTF bro 17 mil de ataque ¿Hola? Creo que es de los tier 3 Que gana más ataque Está salvaje Y aparte 19 mil de vida Que también es bastantito Tenemos a arsenal de la muerte Se aplica enemigos Daño de desangrado Parálisis Reduce defensas básicas Acumulables Hasta el 60% Tiene probabilidad De perforar barreras Invencible Eliminar todas las mermas Y aumenta el daño básico En el 150% O sea hay que dejar el tier 3 Que golpee solito Vamos a ver entonces Cómo funciona Contra el enanito Obviamente en la misma fase 60 Veamos si incrementa el daño Debería de incrementar Porque 17 mil de ataque Pues ni modo De que no se noten De algo Así que pues bueno No sé No sé No sé Como que la rotación No me termina De gustar del todo Es que eso tampoco O sea como que Así hace más daño Con la habilidad número 5 No sé Quizás la rotación No es la más efectiva Que he estado haciendo Pero a ver Con el tier 3 No hombre Es que el tier 3 Si hace daño El tier 3 Si hace daño El tier 3 Es otra cosa mariposa Entonces hacemos esto Por aquí Y ya que le acumulamos El daño De todo el golpe Pues mira No sé No sé No sé Como que la rotación De gila Hay algo que no me termina De gustar O sea el tier 3 Hace un daño Increíblemente absurdo Eso sí El tier 3 Hace un daño Increíblemente absurdo Lo cual agradezco Pero el daño absurdo Es con este jefe Y si a este jefe Lo estamos haciendo Es que miren Lo sorprendente Es que el daño Que le está haciendo Al enanito Es excelente Y para que tú le puedas Hacer un daño Así de bueno Al enano Es que pegas Muy muy duro También es cierto Que tiene reducción De defensas Pero en donde va a estar Muy interesante ver Es con los jefes Con Null Y con Mephisto Ah No había jugado los jefes Bueno les doy un corte Termino los jefes Y ahora regreso Y pues vamos a ver Que tal está Hila tier 3 La verdad está Bastante bien potenciada Pero estamos En una fase 9 Más que nada Por el tema De la perforación Que tenemos por aquí Entonces Bueno Vamos viendo Como se va desarrollando La gila La gila Gilita Y pues No sé Algo me dice Que quizá Esta rotación No sé Si sea En planta No efectiva También es que Pocas veces Juego en una fase 9 Entonces así Para saber Si estoy haciendo Bien el daño O no La verdad Es que No tengo Ni la menor idea Vamos a fingir Que si estamos Haciendo buen daño En una fase 9 Pero Pues es que En si El personaje Que digamos Que se potencia Para villanos Pues la verdad Es que Nada Nada Nadita Entonces Pues a ver Que show Aquí se activaron Los dos CTPs Al parecer Tenemos Percepción También Y Este Que es Este es El CTP De ira Y este es De percepción Ok Ahí se Activaron Los dos Al mismo Tiempo Yo creo Que en una fase 9 Tal vez No O sea Tal vez Inclusive Le falta Un poquito Más De equipación O sea Nomás Se activó El de percepción Porque el CTP De ira No se activa Yo también O sea Me fijé También Que con el enano Como que le costaba Activarse El CTP De ira Está medio Raro Creo que Igual Tal vez El personaje Está pensado Para otra Área del juego Es que El CTP De ira Es como Si no Existiera O sea Eso de Que se quede Uy Que se quede Tanto tiempo Fuera de combate La verdad Es que No es tan Efectivo Aquí Que se activaron Los dos Mejor Pues mira Se logró Pasar Pero Casi dos Minutos Es lo que Les digo Como casi Nunca juego La fase Nueve O sea Por la Perforación Que tenemos Pensaba Yo que Íbamos A hacer Muchisísimo Más Daño Pero Me estoy Dando cuenta Que quizá Y no Es que El Tier 3 Si Pega Muchísimo Es lo Padre O sea El Tier 3 Pega Bastante Pero En si Las demás Las habilidades Tal vez No pegan Tanto Creo que Ya estoy Entendiendo Por qué Camin Me recomendó Usar La 5 Después Porque Si se fijan La 5 O sea La 4 Acumula El daño La 5 Se queda Parada Y Uno Dos Espadazos Que le Meta Null Pues Sirve Y ayuda Para acumular Lo que viene Siendo un poco El daño Pero Ya después O sea Todo El poderío Está en el Tier 3 Otra cosa También Muy buena Destacar Es que El Tier 3 Realmente Carga Extremadamente Rápido Lo cual Es muy 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 Bueno Y muy Agradable También Entonces Pues Nah Estoy viendo Que tiene Un montón De estos Artefactos LOL Yo he Abierto Infinidades De cajas Y no me Salen Artefactos Me salen Puros De una Estrella Yo no Se Como Todos Tienen Tantas Cosas Cosas De la Vida Dragoncillo Cosas De la Vean CTP De ira Bien Gracias Lo que Les digo El CTP De ira Está Medio Marciano WTF Se me quedó Congelada La tecla CTP De ira Está Como que Medio Marciano Ahí está Y se activó Ahí el daño Estuvo Más Interesante Pero Pero también Si se fijan Como las habilidades Son cortitas En plan Como que Tengo que Encadenar Todo Rápido Si veo Que no Activo Bien El CTP Para que Alcance A meter Un golpe Yo pensaba Sinceramente Que no me lo Iba a poder Pasar Pero Va a hacer Que Si me la Logre Pasar Es que Pega 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 Muy bien El Tier 3 Es que El Tier 3 Damn Bro Damn Bro El Tier 3 Pega Bastante Bien El Tier 3 Tantito Que Si no Tuviéramos El de Percepción Yo creo Que no Lo pasaba Sin CTP De Percepción Yo creo Que no Lo pasaba También Tener en Cuenta Que esta Gila Tiene Cero Bendiciones Tiene El CTP Está bueno Tiene Muchas Estadísticas Maxeadas Pero Tiene Cero Bendiciones Y ya Por último Mephisto Fase 9 Que Si Null Me costó Trabajo No sé Si Mephisto La verdad No sé Si A Mephisto Le vamos A poder Dar Cran Alacrán Porque si Se fijan El CTP Pues sigue Haciendo De las Suyas O sea En una Rotación Completa No se Activó El CTP Lo cual Es peligroso Porque eso Quiere decir Que igual El juego No le está Interesando Hacer daño Pero aquí Con el Tier 3 Quizás Nos ponemos Un poco Las pilas Por ejemplo Ahí es que Vean Es que El tier 3 El tier 3 La neta Es que Hace un Daño Increíble Fuera De broma Creo que De los tier 3 Que pega Más rico Para muchos Tier 3 Pegan bien Pero es que El de Hila O sea El daño En sí De Hila Está Basado En el tier 3 Literalmente Está basado Ahí Vean Sin CTP Sin el CTP Activado No se quiso Activar El CTP Según yo Ni siquiera Estaba Activado Pero no se Quiso Activar Entonces Para que Se dieran Una idea Del daño Que hace Se activó Solamente El de Percepción Y logró Bajarle Como 4 Barras de Vida Creo 3 o 4 Barras de Vida A una Fase 9 Que si Fuera Fase 2 Pues bueno Dices Bah Que daño Tan Pedorrillo Hizo Pero la verdad Ya estábamos Hablando De una Fase 9 Entonces Para poderle Bajar 2 o 3 Barras De vida A una Fase 9 La verdad Es que Está Bastante Bien Otra vez El CTP De ira No se Activa ¿Por qué No se Activa El CTP De ira? Es que Esto está Fuerte Que no se Quiere Activar El CTP De ira Que está Bien Raro Ese Pedo Si yo Fuera El CTP De ira Me Activaría En Todo Momento Aunque Nadie Me hubiera Solicitado Yo Me hubiera Activado Porque Aunque se Active Mal No pasa Nada Si va A hacer Daño Ni que Fuera CTP De Energía Ahora Casualmente Me está Saliendo La Rotación Como Para que Esté Activando Un CTP Un CTP Energía No No sé Si Ya se Dieron Cuenta Que A mi El CTP De Energía Se Me Activa En Plan Como Que Súper Rápido Y El de iran O sea Debería Ser Al revés O sea El de ira Activarse Más Rápido De Lo Normal Por ejemplo Aquí Se Activó Bien No Lo Sé No Lo Sé Lo Bueno Es Eso Pues Que Hila Carga El tier 3 Bastante Rápido Entonces Pues Si Te ahorro Un poquito De Tiempo Mira Aquí Se Volvió Ahí Por ejemplo Se Activó Bien Sabes Ya Tenemos El tier 3 Anadingas Anadingas Ahí está El tier 3 Vamos A ver Con Los dos CTPs Activados Vean El daño Que Hace Recuerden Que Es Una Fase 9 El daño Es Muy Bueno Para Ser Una Fase 9 Mephisto Está Enfurnecido Entonces El daño Es muy Bueno Pero Cuando Pega El tier 3 Y Se Le Activan Los ETPs Bueno No Aunque No Se Le Activen Hace Buen Daño Aunque No Se Le Activen Los ETPs Si Hace Buen Daño Vean Aquí Se Activó Un Poquito Mejor Pero Si Se Fijan El Daño Que Ocasiona La Verdad Es Que Parecería Como Que Es Mínimo Es Un Daño Como Que Muy Me Pero Ya Luego Oc Ya Luego Activas Con El Tier 3 Y Hace Un Daño Bastante Sabrosongo Vean 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 Es Que Vean Como Pega Es Que Ahí Si Pega El Tier 3 Es La Clave En Hila El Tier 3 Es La Clave Hila Y Donde Más Brillaría Sería Contra Héroes Pero Uy Pero En Este Caso Pues Como Las Fases Son Veintes No Se Si Valdría La Pena Enfrentar Más Los Héroes Pero En Tiempo Si Se Fijan Voy Muchísimo Más Atrasado De hecho No Me hubiera Quedado Con Hila Al Mando Porque Si No O sea Ya Perdí Mucho Tiempo Pues Le Pude Haber Pegado Con Hila Quizás Hasta Haber Cargado El Tier 3 Pero Pues Bueno Es Lo Realmente Es Que Vean La Mitad Del Tier 3 Lo Cargas Presionando Todas Las Habilidades Aunque Es Lo Estúpido O sea El Tier 3 Carga En Dos Rotaciones Está Bastante Bien Si El Tier 3 Cargara Más Lento No Me pasaba Mephisto Entonces Revisando Que Efectivamente La Fase 9 Se La Baja Le Cuesta Pero Se La Baja La Verdad La Rotación Que Utilicé En El Video No Se Si Es La Mejor La Verdad Es Que No Tengo Absolutamente Nada De Idea Si Me Gusto Comparándolo Con Lo Que Era Gila Antes De Este Uniforme Que En Realidad Ya No Servía Ni El Liderazgo Pues Ahora Por Liderazgo Y Por Pasiva Funcionan Muy Bien Para Conquista Toma La Rima Debería Ser Dragón El Rapero Y Pues Muy Bien Dragoncillos Cara De Pillos Aquí Voy Dejando Este Video Espero Que Les haya Encantado Si Recuerden Dejar Un Gran Like Te Invito A Que Te Suscribas Al Canal Y Activa La Campanita De Notificaciones Para Que Youtube Te Avise Cuando Esté En Directo O Suba Un Video Nuevo Al Canal También Si llegaron Hasta acá Dejen La Diosa Hilinga O No Está Muy Largo Nomás Dejen La Diosa Y Sabré Que Llegaron Hasta Acá Y Se Los Voy A 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